Los antiguos decían siempre que el destino está marcado y cuando un hombre se casa con la mujer y es destino, son felices para siempre. ¿Cuánta gente que yo he visto, que yo he vivido con ellos a través de las terapias, a través de sus problemas, a través del dolor, gente que hay que aplicarles constantemente en meditaciones, ayudarles constantemente porque no están en su camino y no se puede decir más nada porque hay una familia, hay hijos, no se puede dejar los hijos sin padres, no se pueden separarlos porque tienen mucha dependencia económica y social entre ellos y dependencia psicológica también, de todo hay una dependencia, no amor, no amor, pero acostumbramiento y comodidad. Y dice, ¿y cómo estás con él? Me siento bien, me siento cómoda, es la palabra, me siento cómoda. Que yo digo, Dios querido, si Becker escucharía eso, un Darío escucharía eso, y una mujer que diría que yo me siento cómoda con un hombre, diría Dios querido, será eso, un nuevo concepto, nueva forma de vivir, se puede vivir sin amor, sin un romanticismo, es triste. Ahora el hombre y la mujer prueban de vivir juntos, bueno, se gusta bien, se conocen hoy, se acuestan al mismo día o al otro día y después ven, bueno, no está mal la cosa, seguimos, no está mal la cosa, la seguimos. ¿Y qué tú sentís por él? No sé, maestro, no sé lo que yo siento por él, es un buen muchacho, un muchacho que es buen muchacho, y creo que me siente, me siente, me comprende, ah, qué buena. ¿Y usted qué opina, maestro? No, no quiero opinar nada, no, yo no opino, porque cada vez que yo opinaba era un desastre de verdad, porque la verdad es que es un desastre, un desastre, un desastre. No quiero opinar. Y entonces, cuando yo opiné, y opiné sobre una propia hija mía, opiné. ¿Cuánto me costó sufrir? ¿Cuánto dolor sufrí con una hija mía que yo opiné? ¿Cuánto me costó eso? No sé lo más. ¿Cómo yo sufro hasta hoy por haber puesto una opinión en la hija? Que este es tu hombre, este no, este no es tu hombre, y la verdad es que el amor no se siente como uno quiere que se sienta. Antiguamente era distinto, el destino tenía un respeto. Uno entraba en un templo y miraba a su Dios y tenía un respeto. Y usábamos las cosas, y usábamos los conceptos. Teníamos cosas divinas y cosas maravillosas y cosas que pudimos soñar. Cosas elevadas, porque necesitábamos elevación para vivir una vida elevada. Necesitábamos soñar, necesitábamos Dioses. No un Zaratustra, no. No un Zaratustra de Nietzsche, no. Ni la caída de los dioses, tampoco. No pensaba ni caída ni subida. No, de lo contrario. Teníamos siempre un concepto de algo elevado, algo elevado. Pero cuando entramos en una vida que uno se confiesa, y anda que te cuide, ¿no? Que ya puedes seguir haciendo lo mismo. Es triste, es triste. Te confesaste. Bueno. ¿Qué decir? ¿Sabes, padre? Que yo fui... No fui honesto con mi mujer. Ah, no. ¿Qué hizo? Salí con otra. Bueno, de qué sé tanto padre nuestro. Ya se confesó. Bueno, Dios te perdonó. El otro día me encuentro con otra mujer que me gusta más que la otra todavía. Y bueno, si yo dije tanto padre nuestro, con alguno padre nuestro más que voy a decir... Se va a arreglar esta también. ¿Por qué no se va a arreglar? Quiero decir que puedes seguir tejando. Total. Mientras que me vayan perdonando, voy bien. Creo que es necesario confesarse. Porque la confesión hace mucho bien, hace mucho bien. Es algo que en plano psicológico es maravilloso. La iglesia encontró un camino para el alma maravilloso en la confesión. Pero también es una fábrica del pecado. Podemos seguir pecando. Seguro, yo creo que cuando nos educamos a una persona por la conciencia, no por temor, no por temor a Dios, no por miedo a Dios. Si mi Dios es amor, no le puedo tener miedo. Pero tengo miedo a mi conciencia, que me puede castigar. Porque cuando yo cometo un error, me cuesta dormirme. Me cuesta andar feliz. Soy un desgraciado por mi conciencia. Le castigan. No un Dios. Yo no creo un Dios de castigo. Yo creo una conciencia. Creo que mi religión es tan distinta. Mi forma de sentir a Dios es tan distinta. Posiblemente no esté en ninguna iglesia, en ningún templo. Posiblemente en el animal, en la vaca. Yo veo a Dios en la naturaleza, en la flor, en cualquier cosa veo a Dios. Soy un panteísta, sigo a Spinoza, sigo a Descartes, sigo a Guet, la verdad. Es un camino de encontrar a Dios en todas las cosas. Encuentro a Dios en el amor, en las lindas palabras, en la sinceridad, en un abrazo, un abrazo divino, que uno lo siente, se siente a Dios. Yo creo que hoy va a ser dos cosas terribles, fantásticas y terribles. Hoy se murió, en la madrugada de hoy, se murió una iniciada nuestra, de hace muchísimos años iniciada. Con 80 años de edad, seguro, uno justifica y dice, bueno, ya llegó la edad. Todos tenemos que morir, sí, a una edad. Qué lindo morir los 80, sí. Es feo morir los 50, es feo morir los 40 y más feo los 30, horrible. Pero los 80 no es tan feo. Cuando uno ha vivido 80 años de vida, es un respeto. Esa iniciada que yo pido a los iniciados, a todos los que están acá presentes y que transmiten a la escuela nuestra, que mañana a las 10 y media de la mañana, tenemos que estar para acompañarnos a ella. No todos los días muere una iniciada. Hace muchísimos años que no muere una iniciada. Hace muchísimos años. Ella está puesta en el cajón con su cordón de iniciación. Está puesta con todas sus cosas nuestras y con su corazón todavía late al lado nuestro. Y yo estuve con ella hasta unos minutos antes, un rato antes de que la muerte llegó. Porque ayer me dijeron, pero a esta hora vas a ir a verla. Sí. Y a las 2 de la mañana la tengo que ver. Pero ibas mañana y la vas a ver más mejor. No estás para salir de noche ahí con el auto. Bueno, no estoy. Pero yo tenía que ir. Porque la vela me decía, anda ahora. Porque no la puedo mantener hasta mañana con vida. Y no la puedo mantener. Y no se fue. Y ahí, como si fuera un antiguo sacerdote, le busqué la forma de tratar de abrir la boca para que esté bien cerrada la boca. Para cerrar la boca. Como si estéramos en la antigua, como si estéramos con 3, 4 mil años atrás. Pero qué antiguo que es usted, maestro. Usted tiene costumbres antiguos. Así será. Como si deseamos lo puede hacer. Porque ellos también sienten como yo las cosas. Han amado como yo las cosas. Y han hecho regresiones para entrar en ese mundo. Lo que ellos se sentían felices siempre con eso. No es cuestión de pensar de otra manera. Sino pensar en la manera que uno siente. No es como una razón. Hoy pienso en una, mañana tengo otra idea. Hoy voy a votar la 15, mañana voy a votar los blancos. No. Entonces, es un sentimiento como una ama a la mujer. Como un ama a un hombre que no hay forma de cambiarlo. No es como eso. No podemos cambiar las cosas. Lo que sentimos. Pues las ideas se cambian. Las ideas pueden evolucionar. Pero los sentimientos nunca. Soy antiguo así porque yo sigo y cambio los sentimientos. Los ego. Porque eso no puede cambiar. El amor es el mismo amor. De miles de años de atrás amó de la misma forma como ahora. De los que aman. El odio, el amor, todo siempre existe en la misma forma. Y la devoción y el respeto en la misma forma. El cariño en la misma forma. El sexo en la misma forma. Todos igual. Hay cosas que no van a cambiar. Porque no pueden cambiar. Porque no deben cambiar. Porque no es para cambiar. Podemos cambiar un auto. Podemos cambiar una moto. Podemos cambiar una computadora. Muchas cosas. Pero nuestro sentir jamás. Seremos antiguados. Seremos antiguados. Y también hoy, la segunda. Nace un nietito. Mi hija tuvo un hijo. El mismo día que estoy en el velorio. Esté en un. Salgo de velorio o salgo de ver, de embarazar a un hijo. Y voy al velorio. Y entonces mi corazón me pregunta. Che, Roland. Parala. O un día hacemos una cosa y otro día hacemos otra. Pero no. A cada una hora estás feliz. Y en otra hora estás muy triste. Y lleno de amargura. Y lleno de dolor. No puede ser. Pero yo digo. Yo no hago el mundo. No soy Dios. Si yo fuera Dios. Pondría un día para cosas. Un día para otras. Pero no soy Dios. Y entonces acepto la vida como venga. Lógicamente que hoy. Tuve que llorar. Y tuve que ser feliz. Las dos cosas. De un rato a otro. Ir cambiando. Porque iba a ver constantemente a mi hija como estaba. Y de vuelta, de vuelta al velorio. No. Y no soy un chiquelín. Ya soy un hombre. Que tiene sus años. Y que no puede pasar. Tantas emociones. Lógica. Sin embargo. Tengo la fortaleza. Por dentro. Que las tengo. Mis queridos iniciados. Y mis queridos invitados. Que estamos acá. Toque. A los iniciados. Que es una obligación. De ir mañana. Y cerramos nuestros negocios. Cerramos todos. Mañana por vuelo. Toda esta empresa queda cerrada por vuelo. Que muera iniciada. Que muera iniciada. Es importante. El despedirse de ella. Alma. Va a cantar. Allá. Así que. Y los tambores. Van a existir tambores. Como siempre. Como tienen que ser. Hace miles de años lo hemos hecho. Porque estamos llamando. A la gente. Que venga a acompañarnos. Que nos acompañe en el dolor. Y tantas veces poníamos. Clavos en las sandalias. Para caminar sobre clavos. Para sentir más el dolor. Si el dolor no era suficiente. Hay que sentir el dolor. Por alguien que se quiere. Diremos que. Nosotros no vamos a poner clavos. En las sandalias. No necesitamos. La hemos querido mucho a ella. No necesitamos clavos. Pero en las. En las doctrinas. De la antigüedad. Cuando no sentís. Hay que ponerlo. de la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. Gracias.